Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que onda cracks sean bienvenidos a un nuevo video Tremendo partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Argentina Cracks antes de iniciar este video deja ahora mismo tu buen like Dale me gusta a este video si tu crees y confías en que la selección de México vencerá y eliminará a Argentina Amigos si ustedes no se quieren perder de este partidazo México contra Argentina Vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Así que amigos si ustedes no se lo quieren perder y si no se quieren perder la información más importante de este partido Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos partido de vida o muerte ya que la selección de México se enfrenta a Argentina Amigos este partido se va a jugar bastante temprano Dará inicio a la 1 de la tarde hora del tiempo del centro de México Y a las 11 de la mañana hora de Estados Unidos para que lo vayan anotando y por nada del mundo se lo pierdan Así es amigos por un lado tenemos al equipo de México el tricolor los dirigidos por el Tata Martino La selección como recordaremos viene a empatar a ceros ante el equipo de Polonia Amigos en su debut la selección mexicana tuvo para ganar ese partido pero bueno Lo más destacado fue la tajada de Memo Choa a Lewandowski Y es por ello amigos que logramos rescatar un punto Un punto importantísimo ya que logramos sumar y bueno El día de hoy iremos por los 3 puntos Es muy importante sumar o empatar Y es por ello amigos que el Tata Martino lo sabe El Tata va a jugar con la desesperación de Argentina Que son los necesitados y para este partido lanzará una línea de 5 5 defensas Así es amigos en la delantera tendremos a Funes Mori Junto con Raúl Jiménez Ellos serán los encargados de realizar el contragolpe Con la ayuda del Chucky Lozano por las bandas Y con la ayuda de Andrés Guardado Argentina por su parte viene de caer ante la selección de Arabia Saudita Viene de perder 2 a 1 y bueno Yo creo que la selección mexicana llega bastante motivada Personalmente pienso que la selección mexicana tiene con que ganar Que esperamos el triunfo de la selección mexicana el día de hoy Y bueno amigos el partidazo entre la selección de México y Argentina Lo podrás seguir totalmente gratis por las señales de 2DN y de Azteca Deportes En este caso amigos va por el canal de televisión abierta de TV Azteca Y por el canal de las estrellas Y recuerden dar inicio a la 1 de la tarde hora de México Para que ustedes no se lo pierdan Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su like si apoyan a México Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video